La titular de la Secretaría de Educación en Quintana Roo, Ana Isabel Vázquez Jiménez, dio a conocer que, a la tercera semana del inicio del ciclo escolar básico, 725 escuelas se han registrado en la plataforma del retorno seguro, de las cuales 342 son públicas y 383 privadas. Precisó, aun cuando ahora el estado se encuentra en color amarillo del semáforo epidemiológico, el retorno paulatino voluntario se sigue aplicando todas las medidas sanitarias, como en los filtros de salud en casa, al ingresar al plantel y en las aulas, en donde hay más del 30% de alumnos. El gobernador, Carlos Joaquín, dio a conocer el resumen de casos a nivel municipal que reflejan la disminución de la curva de contagios en 10 municipios y el crecimiento en uno de ellos. Hubo disminuciones en solidaridad del 58%, Felipe Carrillo Puerto, del 57%, Bacalar 52%, Lázaro Cárdenas 51%, Cozumel del 50%, Benito Juárez del 42%, Isla Mujeres del 31%, Otompe Blanco 23%, Tulum 19% y José María Morelos del 18%. El municipio que registró un incremento fue Puerto Morelos, con un 121%, aunque en los últimos días tiene una fuerte tendencia a la baja. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!